Muy buenas noches. Qué gran ambiente traen hoy aquí en Titsimitsu. ¿Y quieren más música? ¿Pero van a cantar conmigo? Entonces les voy a contar mi nueva canción de Dulce Tentación, que es mi disco, esto es Provócame. ¡Suscríbete al canal! Las manos llenas le entregué, todos mis sueños no lo tuve ver. Esta será la última vez que me verás llorar por él, me he decidido y contigo estaré. Serás testigo y con mi ser, verás lo que es capaz de hacer, llenar de gracia una mujer. Rójame, quiero ser ley, quiero traer todo que la vida es un hombre. Aprender para no perder, a caer en las redes de mi monombre. Cuánta tristeza me dejó, al ver se rota la ilusión. Y hoy en pedazos me la regreso. Fui tan género a porcullar, cuando me hablabas de lealtad, que poco hombre vergüenza me das. Pesca de odio y beso amor, no le diste a ningún valor, me destrozaste el corazón. Rójame, quiero ser ley, quiero traer todo que la vida es un hombre. Aprender para no perder, a caer en las redes de mi monombre. Rójame, quiero ser ley, quiero traer todo que la vida es un hombre. Y quiero probar de la misma piel, a sentir el paseo de esos que me rompé. Por un segundo de placer, perdiste todo lo que fue. Rójame, quiero traer todo que la vida es un hombre. Rójame, quiero ser ley, quiero traer todo que la vida es un hombre. Aprender para no perder, a caer en las redes de mi monombre. Rójame, quiero ser ley, quiero traer todo que la vida es un hombre. Y quiero probar de la misma piel, a sentir el paseo de esos que me rompé. Rójame, quiero traer todo que la vida es un hombre.